Buenas, ¿cómo estábamos por aquí en un nuevo podcast de esta semana? Esta semanita nos subimos video porque... ¿por qué? No sé, porque estábamos un poquito embolatados con muchas cosas. En el eclipse. Pensando en la vida y en el eclipse. Pensando en el eclipse. Ah, sí. By the way, estuvimos en el eclipse. Bonita. Una experiencia muy bonita, pero fue como... Yo siento que fue como que, pues... Como que no hubiéramos ido hasta allá. No, sí había que ir hasta allá. O sea, el eclipse tenía un lugar donde se iba a ver completo y teníamos que viajar hasta allá para poder verlo. Sí, sí, pero es que fue muy charro porque... Bueno, los que no nos siguen en Instagram, por Instagram les contamos que justo cuando el eclipse se... pues se dio el eclipse total, se hizo una nube gigantota en todo el frente del eclipse y todos éramos como, ¿es en serio? Pues como que rabia. Literal. Entonces como que medio se despejaba, se veía, pero volvía y la tapaba a la misma nube y así. Y literalmente cuando le poníamos el cosito de las gafas, que era cuando se veía así bonito, que lo podíamos grabar bien, pues no se veía nada por la nube. Exacto. Bueno, fue una ventaja porque como se veía a través de las nubes, las podíamos ver sin gafas. En el total, solamente. Sí, en el total. Pero bueno, eso les contamos. Estuvimos en la experiencia del eclipse. Pueden ir a ver nuestro último reel en Instagram. Muy bonito. Sí, contándoles la experiencia. Y chicos, esta vez vamos a hablar de... Lo más duro de emigrar. Lo más duro de emigrar y parte de eso. ¿Y será que escuchas ya o yo? De pronto. Ya se fue. Y en parte lo que les decíamos, como que no subimos videos, porque si estuvimos pensando todos estos días, como que también va muy relacionado a como lo duro de emigrar. No sé si será como solo lo duro de la vida en general. Yo creo que emigrar le pone un toque ahí de dificultad que ya les vamos a dar contexto. Bueno, cuéntame qué te parece. Entonces, ¿qué es lo duro de emigrar? Bueno, pues yo creo que si nos ponemos a verlo desde lo más como obvio o lógico es dejar todo, dejar a tu familia, dejar como eso a lo que estás acostumbrado, porque no es solo las personas, sino como a esos seres, perdón, a esas cosas a las que ya tú te sientes tranquilo con eso. Pues como que tú ya estás en una zona de confort y obviamente porque has vivido toda la vida con eso, estás bien. Entonces, que sabes cómo moverte en tu ciudad, sabes cómo tratar a las personas, sabes como el contexto cuando hablas con las personas, sabes todo, o sea, como que eres parte de. Entonces, obviamente dejar esa familiaridad y dejar a la familia sobre todo, yo creo que es lo más difícil y yo lo viví dos veces. Entonces, creo que fue lo más duro. Es la experiencia. Sí, creo que fue lo más duro para mí, dejar a la familia. Dejar a la familia, no a la familiaridad de las cosas. Yo creo que las dos cosas, dejar a la familia y la familiaridad, y esto va a depender mucho también como de cada persona, porque obviamente, por ejemplo, en tu caso es como que tú te adaptas súper rápido y súper fácil a las cosas que, por ejemplo, eso a mí me sorprendió. Yo juraba que tú, cuando llegáramos a cama, el otro día me ibas a decir, no, devolvámonos para Colombia, extraño mucho a mis papás. Y sí, pues los extrañabas. Obvio. Pero también era como que no extrañabas muchas cosas de la familiaridad que te da vivir en tu ciudad y en tu país. Entonces, yo me sorprendí. Sí, de hecho, estábamos pensando en este tema como cuál iba a ser el tema del podcast. Y para mí, personalmente, fue muy difícil encontrar qué es lo más duro de emigrar, porque precisamente para mí es como que realmente me adapto muy fácil a las cosas que no le encontré ningún tipo de dificultad. Que algo que tú me dijiste cuando llegaste fue como que yo siento que yo pertenezco acá, como que tú siempre habías, como que tú habías nacido en el lugar equivocado, algo así. O sea, a mí Colombia me gusta mucho eso, pero obviamente hay muchas cosas que no me gustan de Colombia e igual de Canadá. Hay muchas cosas que me gustan de Canadá y otras que no me gustan. Pero yo cuando llegué, yo dije como... Aquí estoy bien. Aquí estoy bien y me siento como si siempre hubiera pertenecido acá. Como esa tranquilidad o no sé, como que sentía un feeling, no sé si por la cantidad de videos de YouTube que vi, que ya conocía tanto Canadá que dije como, uy, esto se me hace familiar. Sí, puede ser, puede ser. Exacto, esa familiaridad. ¿Tú la sentiste acá? Yo la sentí cuando llegué aquí. ¿En Colombia no la sentías? Sí, obvio. Sí. Porque pues, fue, sí, no es como la, la de ese reel que salió por ahí. No sé si la vieron, la francesa. ¿Trans qué? Trans, trans. Trans, ay, yo no me acuerdo. Transnacionalidad. Transnacionalidad. O sea, tú te sentías Canadiense en un cuerpo colombiano. Exacto. Pero no es extremo, pues, como la pelada. No, no, al extremo. Entonces, para ponerlos en contexto, una pelada en un reel o en un TikTok, salió diciendo que ella era transnacionalidad. Y no estaba charlando. Transnacional. Bueno, sí, transnacional. Y dijo, yo me siento, no, yo soy francesa en un cuerpo de colombiana. Entonces, ahí dijo, por eso yo trato de neutralizar mi acento para no sonar tan colombiana. Pero hablaba así, pues, como que prácticamente, prácticamente. Pues, que se le salían arepas por la boca. Obvio, hablaba más paisa que uno horrible. Y diciendo, pues, que ella trataba de neutralizar el alento. El aliento. El aliento. El aliento. El aliento, no sé. Trataba de neutralizar el acento. Y que ella era francesa. Entonces, el man le preguntó, como, ¿hablas francés de pronto? No. Ah, si va a Francia de pronto. Tampoco. Sí. Entonces, como que el chiste se cuenta solo. Pero es como, como si, no soy esa persona. Sí. En realidad, obviamente, me identificaba con la tierra en la que nací. Con las cosas y la cultura a la que, a la que pertenecía, obviamente, desde que nací. Pero cuando llegué aquí, sentí como esa, como un recibimiento. Como que Canadá me abrazó y me besó. Pero sí, sentí como eso. Entonces, en realidad, obviamente, la familia es lo que más extraña. Pero que yo diga que yo puedo extrañar de Colombia. O sea, no. O sea, yo no puedo decir como. Hay muchas personas, por ejemplo. No, es que la comida. Yo no puedo vivir sin la comida de Colombia. Yo lo sentí mucho al principio. Sí, lo sentí mucho al principio. Yo literal no. A mí me encarne con ensalada todos los días. Y me como carne. Y me en frígoles todos los días. Como frígoles todos los días. Pero es que a ti no te parece que la comida acá es como más sintética. Como que no tiene el mismo sazón. Y lo notamos cuando fuimos de paseo a Colombia. No, obvio. Sabe mucho más rico. Sí, sabe mucho más natural. Como que los sabores son, como que hacen una explosión en tu boca. Pero, por ejemplo, la comida japonesa. Ah, sí. La vinimos a conocer en forma aquí en Canadá. Y aquí en Canadá es que sabe, a mi gusto, aquí es que sabe rica. Sí, sí. Pues no, tampoco sabemos porque no sabemos a qué sabe la comida japonesa original de Japón. O sea, nunca hemos ido. Pero cuando yo voy a un restaurante japonés, me atiende un japonés. O sea, que estás 100% seguro que es. Por ejemplo, la comida china. Sí. La comida china, yo voy a un restaurante chino. De China. Sí. Aquí, sí. Aquí. Sí, ok. Y cuando yo voy a Colombia, a un restaurante chino, el arroz chino, es arroz chino colombiano. Sí, es verdad. Pues aunque también hay lugares en centros comerciales que tienen el arroz chino. Colombiano. No, chino. Amor, allá comíamos también arroz chino con lumpias y un montón de cosas. Pues, pero lumpias con un plátano, una taja de maduro adentro. Amor, sí, íbamos allá. No. Sí, va bien, sí, va bien. Es más, por ejemplo, el sushi en Colombia le meten que plátano, hay sushi y pies. Amor, pero hay sushi también original. Claro. Bueno, está bien. Pues, pero yo siento que acá hay más variedad. Pero, por ejemplo, comida internacional. Sí, hay más variedad. Me parece que es mejor acá. Sí, 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 pues hay más variedad. Y otra cosa que a mí me ha pasado es que cuando yo pensaba que iba a venir a Colombia, yo pensaba que en el supermercado. Que iba a venir aquí a Canadá. En el supermercado no iba a haber absolutamente nada. Como a lo que estabas acostumbrado. No, que a mí me habían vendido esa imagen de que en Canadá no encuentras nada. O sea, en un lugar donde neva no hay nada. O sea, a comer, no sé. Sopas enlatadas. Sopas enlatadas durante todo el invierno. Pero me di cuenta que los resta, los... Supermercados. Los supermercados. Oíste, porque estoy así ahí. Estás disperso. Sí, disperso. Los supermercados aquí me parece que tienen mucha más variedad de comida que a los que íbamos nosotros a Colombia. Sí, porque hay que... No, hay que tener en cuenta que yo pienso que acá un supermercado low cost, como por ejemplo No Frills, es equivalente a Colombia o al menos lo que nosotros conocimos a un Carrefour o a un Jumbo o a un éxito. Aquí en low cost, sí. Sí, un éxito, un Jumbo, un Carrefour. Carrefour era bonito, no sé si estoy confundiendo. Carrefour es Jumbo. No, Carulla. Carulla es el caro. Ah, no, Carulla ya es Whole Foods. Sí, es verdad. Sí. Sí. Entonces, bueno, eso es verdad lo que tú dices. Uno piensa que uno va a llegar, claro que no en todo Canadá, hay lugares en Canadá en que si es más bien poca la comida o es muy caro comprar ciertas cosas del mercado. Sí. Sí, en provincias más alejadas. No, por ejemplo, Manitoba. Pues no sé, los que vayan en Manitoba, cuéntenos. Manitoba queda alejito. De pronto la comida es un poquito más costosa por cuestiones de transporte, pero igual se encuentra de todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es una de las cosas entonces que tú pensabas que te iba a dar duro y no. La comida no. Y no, no me dio duro. Pero ¿qué me dices? Tú estás diciendo ahorita que tú ibas a un restaurante japonés y te atiende un japonés. ¿Qué me dices de los restaurantes que son mexicanos y te atiende una persona de la India? Eso sí es una falta de respeto, pues. No, o sea, ¿cómo va? O sea, uno espera lo típico, ¿no? Claro, pero es que, por ejemplo, es que esa es la cosa que me da. O sea, con la comida latinoamericana y es que todavía no. A ver, la comida mexicana que nosotros comemos acá es la comida que se inventó en Estados Unidos. Como la americanizada. Ajá, creyendo que están haciendo algo mexicano. Ok. Entonces ellos, estamos comiendo la comida americanizada de lo que es México. Pero entonces, ¿puede pasar lo mismo con la japonesa o la china? Mentiras, no. No, porque esos sí son como más familiares. Pues tú no ves como, por ejemplo, quinton ramen. Tú no ves quinton ramen regado por todo Canadá. Pero sí hay mucho. Hay como dos o tres. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, chipotle. No, por ejemplo, kamen. Kamen ramen. Kamen ramen. Sí. Hay uno literalmente en todo el mundo. Entonces, chipotle, por ejemplo, chipotle ahí. Sí, es verdad. 500 restaurantes por todo Canadá. Sí, es una franquicia. Es una franquicia. Y qué, y no. No, literalmente, bueno, los que son mexicanos, díganos qué piensan de los restaurantes mexicanos de acá. Y les adelanto, los amigos mexicanos con los que yo iba a comer a chipotle se sienten insultados. Porque es como nuestra, hablando con mexicanos, nuestra comida es tan deliciosa que me muestran esto. Y para mí es un insulto que la gente se lleve la percepción de que esto es lo que nosotros comemos. O Taco Bell. Taco Bell también tiene más hate por los mexicanos horribles. Pero bueno, entonces comida. Pero es rico. Comida, en mi caso, si me dio duro, comida, en tu caso, normal. Me adapté. Ok. Te adaptaste. Esa es la conclusión al final del video, amiga. Y es que en todos los aspectos me terminé adaptando muy rápido. Bueno. Y, por ejemplo, en tu caso, que yo creo que esta es una pregunta muy común, que es lo que más cuesta, es el idioma. Socializar en inglés, trabajar en inglés, vivir en inglés, hacer una vuelta en inglés, una emergencia en inglés. Bueno, eso sí. Sí. Ok. Bueno, ese sí, yo creo que sí fue un problema para mí. Porque socializar, a ver, socializar en general, para mí nunca fue una de mis... De tus fuerzas. De mis fortalezas. Sí, para los que no sepan, Cami se ve muy hablador y muy lindo en los videos, pero... No, yo soy introvertido, no soy tímido. A mí no me da pena hablarle a nadie, no me da pena hacer un montón de cosas, a mí no me da pena. Yo soy introvertido, yo soy callado. Si me encuentro, por ejemplo, en una reunión, yo lo vas, nos reímos y eso, no tengo ningún problema. Pero tienes un sociómetro. Pero tengo un sociómetro, yo estoy pum, dándole a todas, soy súper social, nos reímos, y la gente dice, no, Camilo, el más sociable del planeta Tierra. Pero llega un punto en que ese sociómetro se apaga. Sí. Llega y pum, y yo creo como... Como que se le acaba la batería. La quiero oír. Y literalmente, Cami, yo lo veo, yo ya soy como, ¿te quieres decir? Porque él es como, como si estuviera como en modo off, pero con los ojos abiertos. Ya, en stand by. Sí. Sí, o sea, él es como, sí, como que le... y cuando le hablan es como, ¿qué? Como que está súper ido. Sí, ya no quiero saber de nadie, no quiero que nadie hable. Ya necesita recargarte. Necesito recargarme. Sí, y entonces como, o sea, si así te pasa en español y con amigos latinos, ahora en inglés. Ahora en inglés era, era, era más frustrante porque las veces que yo iba, o sea, cuando tenía el sociómetro alto, quería socializar, pero para mí se me dificultaba mucho porque yo en general hablo mucha boba. Como que mantengo haciendo chistes, hablo con exageraciones, hablo con ironías. Entonces, para las personas que ya me conocen, digamos que me cogen como los chistes muy rápido. Para las personas que no me conocen, como que me aprenden a conocer en algún momento. Lo aprenden a querer. Sí, porque no es como que me voy a querer muy rápido. Entonces, cuando las personas me conocen es como, uy, esta persona se hizo un buen chiste, ¿cierto? Pero cuando lo hacía en inglés, no hacía sentido alguno. Claro, eso todo traducido. Yo traducía, cogía el chiste literal, lo traducía, lo lanzaba esperando a que la gente se riera o que reaccionara de él. Y eran como, ¿qué? Y pensaban que era tonto. Sí, que yo era. ¿Tú me decías que era un raro? Pues, yo no sé si era lo que pensaban, pero yo le decía a Ana y yo, amor, yo creo que ellos piensan que yo soy un pendejo. O sea, como, ¿cómo sé qué está hablando? Pero danos un ejemplo. A ver, una bobada, por ejemplo, yo hago algo, ¿cierto? Y me arrepentí de hacerlo. Por ejemplo, ¿abriste la ventana? Exacto, abrí la ventana. Porque estaba haciendo calor. Porque estaba haciendo calor y me dio frío. Todo el mundo me vio que yo abrí la ventana. Es más, tú dices, voy a abrir la ventana. Es más, yo digo, voy a abrir la ventana, abro la ventana. Cuando me da frío, yo digo, uy, ¿quién abrió la ventana? Y voy y la cierro. Entonces, esas cosas, la gente de aquí no lo entendía. Era como, pero tú la abriste, ¿no te acuerdas? Y era como, ay, como para poderme explicar, como, no, es que mira, yo soy muy introvertida. Yo hablo con ironía. Yo hablo con ironía, sarcasmos. Y entonces, para evitarme toda la explicación, yo literal ya me quedaba callado. Ya no decías nada. Ya no decías nada. Hasta que fui construyendo. Tus chistes en inglés, ¿no? Mis chistes. Sí, no mis chistes, porque es como si yo andara con una libretica de chistes para todos lados. Sino que las ocurrencias ya se me dan mucho más fácil cuando mejore, obviamente, el inglés. Entonces, ya en la empresa donde estaba, mi mejor amiga dentro de la empresa era jamaiquina. Entonces, ella, pues, obviamente nos comunicábamos solamente en inglés. Y nos manteníamos muertos de la risa. Obviamente, me cogió, pues, logré llegar como a ese nivel de poder hacer los chistes. Pero al principio fue horrible. Yo me sentía así como un sonso. Sí, yo creo que al principio lo del inglés es súper duro por esa parte de la socialización. Y también porque tú te sientes súper desubicado. O sea, como que uno dice, no, yo qué estoy, como que uno se siente literal un tarado. Sí. Como que no entiende nada, como que no encaja. Y es como todo el mundo, por ejemplo, en la cocina de la empresa. Entonces, todo el mundo. Y hablan de las caricaturas o de como el contexto de los deportes. Exacto. Y uno súper ajeno a eso. Yo creo que eso es lo que te decía ahorita de la familiaridad. Es como si alguien va a Colombia y yo le hago una broma diciéndole la canción de la Navidad. Es todo aquello que nos. La del café. Exacto, la del café. Todo el mundo quedaría como. Pues como este que está hablando. Bueno, la persona nueva quedaría como. La persona quedaría como perdida. Uy, qué están diciendo. Así me sentía yo. Por ejemplo, ¿cómo se dice mi pobre angelito en inglés? Home alone. Home alone. A mí me hicieron cientos de chistes de home alone y me vine a enterar como al mes que eso era. Que se llamaba home alone en inglés. Exacto. Entonces, era uno como en la cocina del trabajo, todo el mundo ahí socializando, hablando, diciéndose chistes. Entonces, ¿qué hay? Cuando yo tenía tres años, no sé qué. Cuando yo tenía tres años, por Dios. Usted estaba en el vergel. Yo estaba en el vergel en Buenos Aires. Y esta gente hablando de esos carritos de conos. Ay, yo fui a Disney y me apareció Mickey by Disney, por favor. Es verdad. Yo creo que eso es, yo creo que si algo es duro, como la conclusión del video sería eso. La familiaridad y la falta de contexto con la que uno llega para socializar. Y no solo es el idioma, como les estamos diciendo, es como todo. Es como todo. Como las referencias, los chistes, las caricaturas. O sea, por ejemplo, como se dice Home Sponja en inglés. Es como una cosa súper larga. En la empresa. Se dijo Bob Sponja. ¿Sabes qué? Es como la familiaridad y las, y como, por ejemplo, los juegos, ¿cierto? Ahí me pasó una en la empresa. Y es que había un juego que había que appreciate a alguien. Ok. Por alguna razón. Entonces, yo estaba en la empresa y todo el mundo, ah, yo aprecio. No. Yo muestro apreciación. No, I appreciate this person because yo agradezco a esta persona. Yo tenía en mi cabeza, yo aprecio lo que hace esta persona. Entonces, todo el mundo estaba diciendo como, ah, yo agradezco a mi jefe, yo agradezco a mi colega, literal, al de al lado. Pues como a la gente más cercana. Ajá. Ok. Cuando, exacto, porque es como, sí, como, no. Bueno, era algo así. No me acuerdo muy bien. Entonces, todo el mundo estaba diciendo como a mi jefe porque me ayudó a crecer, no sé qué. Es cierto, como yo le agradezco. Y yo salí diciendo, yo dije, a una persona X, porque yo pensé que la actividad era como hablar bien de apreciar el trabajo de alguien. Entonces, yo, ah, yo aprecio a esta persona porque se esfuerza mucho, no sé qué. Y yo nunca le había hablado ni siquiera a esa persona. O sea, y cuando yo dije como, yo aprecio a esta persona. Y esa persona como, ¿yo? Y yo, ay, marica, no puede ser, ¿yo qué estoy haciendo? Y ya después como tratar como de darle sentido a lo que yo ya había hecho en inglés. Horrible. Uy, qué vergüenza tan horrible. Y yo veía como a las amigas de esa persona y eran como, como, ¿qué está diciendo esto? Y yo, no, marica, yo estaba rojo, yo estaba, que me moría. Trágame tierra, literal. Trágame tierra. Trágame tierra, también pasó una vez que, es que yo odiaba esas actividades. Cada mes hacían actividades de juegos y cosas así. Y una vez se hicieron, es que para jugar Family Feud. Ah, sí. Bueno, Family Feud normal, pero había una. No, no, ni se las cuento porque no me acuerdo bien cómo era, pero era como decir lo contrario a algo. Y yo con mi vocabulario todo pelle. Ay, no. No, no, yo la pasé muy mal, muchachos, socializando. Sí, yo creo que eso es lo más difícil cuando uno, y yo creo que pasaría en cualquier país, no solo a nivel inglés, pues a nivel Canadá. Sí, yo creo que, pero igual va a ser mucho más fácil en español. Es verdad. Bueno, acá teníamos otra ideita que habíamos discutido y es la burocracia en todo. Muy horrible. ¿Qué es burocracia? Burocracia es como el, como, uy, ¿cómo se define burocracia? Es como hacer engorroso algo. Sí. O sea, no por gusto, como, uy, quiero hacer engorroso una diligencia como tal, sino que obviamente como para darle cierto orden a las cosas. Que está muy bien. Que está muy bien. Que por eso es más organizado acá. Tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, entonces vas a sacar un papel y no, tienes que ir a este, después debes ir a este, después, es como, todo eso es una burocracia. Ok. Como la estructuración de las cosas que vuelven las cosas que vuelven las cosas complicadas. Exacto. Yo pienso que, yo no sé, yo pienso que sí en muchas cosas, pero también siento que acá es un poco más fácil otras cosas si lo comparamos con Colombia. O al menos más organizado, como que si hay un sistema complejo, pero es como que ve allí y ahí lo haces. Ajá. En cambio en Colombia es como, ve allí, tú vas y es como, no, aquí no es. Entonces lo devuelven a donde uno estaba. Yo me llevo esa sensación de Colombia, como que nadie sabe qué está haciendo. Ajá. Y el de acá es como que, ah, no, entonces tiene que ir a este. Y el de acá lo manda otra vez. O sea, y es como que uno, es como un pan de queso maluco. Y como que nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí. Como los de Walmart aquí. Sí, aquí, por ejemplo, tú le preguntas a alguien en Walmart por algo y nadie sabe nada. Literal, no saben absolutamente nada. Es como, ¿dónde está el pollo? Y el pollo al lado y no saben. Pero sí siento que acá es como que también es un proceso todo. O sea, este es el país de las licencias, de las certificaciones, de los seguros. Como que todo es un proceso para todo. Todo tiene una licencia. Pero organizado, eso sí. Sí. Más organizado al menos. Es más organizado. Pero, por ejemplo, esa misma burocracia es la que tiene a Canadá en este momento sin médicos. Es verdad. Porque la cantidad de certificaciones y de cosas que un médico del extranjero tiene que hacer para poder ser médico aquí, la gente dice, no, mejor me voy o mejor me pongo a hacer otra cosa que igual me va a dar plata. Sí, y que no es que sea pues como en Estados Unidos que el sueldo es pues una cosa de locos. O sea, sí es muy bueno. Sí es muy bueno, pero igual se te va a la mitad en impuestos. Sí, es verdad. O sea, un médico se puede ganar 350 mil o unos 300 mil dólares, dependiendo pues como qué tan bueno de la experiencia del médico y en dónde esté trabajando. Y de esos 300 mil dólares, 150 mil dólares fácilmente se le van al gobierno. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo en eso, con eso, porque deberían de al menos hacer un poco más asequible ese acceso al sistema, no solo de la salud, creo que de muchos otros sistemas, porque hay otras profesiones que es como que simplemente es un examen y ya. O sea, obviamente ser médico es algo más complejo, pues más obviamente estudio, pero si la persona tiene como demostrar sus habilidades, yo creo que está bien. Sí, o sea, hagan un examen donde se demuestre realmente. El médico también, o al menos algunas horas, creo que así funciona, solo que es como muy, 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 muy difícil. Sí, pero aquí es. Incluso la misma gente que se gradúa de acá. Y aparte difícil, costoso. Ajá. O sea, tienes que invertir demasiado dinero para poder ser médico, que ya me parece algo demasiado esencial como para que alguien tenga que pagar. O sea, si alguien ya tiene, ya es complicado encontrar a alguien con esa vocación de quiero servir a las personas para curarlas, para de todo. Ya es difícil conseguirlo. Y si ponemos más barreras, burocráticamente, eso es lo que tiene el sistema de salud tan afectado. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, creo que nos fuimos del tema. Sí, pero sí la burocracia en general. Pero sí la burocracia aquí es un tema que a mí me parece complicado, que por eso es que muchas personas no terminamos trabajando en lo que estudiamos. Ah, te pasó a ti. Con psicología. Con psicología. Sí, que no es. Yo creo que también es elección, porque es lograble, obviamente. Tengo muchas conocidas que lo han logrado o que están en el proceso y las admiro un montón, porque sí es un proceso largo. Pero siento que también es como de voluntad y de querer. Pues como de si es realmente lo que quiero. O sea, hay mucha gente que llegamos acá y nos reinventamos un montón. Que yo creo que a esto iba lo que les estábamos diciendo al principio. Exacto. Sí, que es como que a veces estás en un país nuevo, diferente, y bueno, te estabilices. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos estabilizamos, no sé qué, ya estamos independientes, lo que sea, construyendo una empresa. Pero es como también, como que en todo ese proceso siempre estás en un país que tiene tantas posibilidades, siento yo, que estás en esa indecisión de, uy, o será que mejor hago esto. Sí. Uy, o será que esto sí me va a dar y mejor me meto mejor por este lado. Como que siempre estás como divagando. Y me pasó que yo entré en una crisis impresionante. Larguita. Larguita. Eso no se los hemos contado yo creo que en ningún medio. Porque es como algo súper privado que pasó. Y es eso, como que aparte ya la depresión, que eso es otra cosa que es duro de emigrar, que viene con el invierno sobre todo, que es algo que es muy fuerte para nosotros los latinos, ese cambio de clima tan grande. Y se activan ciertos problemitas mentales fácilmente, que si no se cuidan pueden llegar a agravarse. Total. Entonces como que estaba en ese momento, en esa transición, a mí el invierno, creo que se los he dicho muchas veces, siempre me pega muy duro, sobre todo por la falta de luz. Entonces estaba en ese momento y justo entré como en una crisis de qué estaba haciendo con mi vida, qué voy a hacer, no sé qué. Y caí súper feo, cosa que yo literalmente no quería hacer absolutamente nada. Pero nada. Pero nada, y estaba súper mal. En ese punto en que uno dice como, fue pucha, no, o sea, no, no veo, o sea, me cuestionaba todo, todo, todo. Y este es un tema que vamos, yo creo que hablar más adelante también, porque también es el odio de las redes sociales. Sí. Que empiezan también ahí a jugar algo de que estás haciendo todo súper mal. Uy, eso aguanta sacar video. No, es que hay que hacer podcast de eso. Uy, bacán. Sí, próximamente. Próximamente. Entonces era eso, como un montón de cosas que estaban pasando, un montón de cambios, la depresión del invierno, que se llama depresión estacional, y aparte como todo ese hate que se genera en redes sociales al que yo le daba mucha importancia. Y yo estaba, no, horrible. Entonces como que ya después entré a terapia. Gracias a Dios entré a terapia. Gracias a Dios soy psicóloga y sé la importancia de la terapia. Ajá. Y literalmente fue una salvación y mi vida cambió un montón gracias a eso. Pero muchachos, fue el día y la noche. O sea, si ustedes en este momento están pasando por una situación, sea la que sea, en serio, que para nadie fue el día y la noche la terapia. Ajá. Y ese proceso, porque no es solo como las sesiones de terapia, sino también poner de tu parte, como aceptar que algo está pasando, aceptar que hay algo y como ese conocerte es como tan valioso y más en este proceso de migración que, uf, eso para mí fue un cambio muy grande. Entonces sí, yo creo que, yo creo que lo que estábamos hablando ahorita era de eso, como que la vida, la vida aquí es tan diferente que uno, muchas personas a veces se meten mucho en su trabajo y trabajan un montón y se sacrifican un montón y no se dan un espacio también para ellos. Sí. O pues como que el país te consume. Que de hecho, a nadie a mí nos gusta como sentarnos a filosofar un rato. Sí, de la vida. De la vida. O sea, ahorita estamos hablando de cuál es el sentido de la vida. No, ese es un tema muy proboso. Obviamente, ni los mejores filósofos han dicho cuál es el sentido de la vida. Porque es que el sentido de la vida yo pienso que se lo da cada uno a la vida. Yo digo que sí, pero no del todo. Ok. Yo digo que hay un sentido que puede ser general. Ok. Y no, sería bueno hacer otro podcast. Hacer otro podcast porque nos ponemos a hablar de esto. Se nos van aquí tres horas. Pero yo siento que es eso. O sea, pónganse a pensar. De por sí, crisis de los 30. O crisis de cualquier edad en la que estés porque siempre va a pasar una crisis de años. Cada 10 años hay una crisis. Entonces, crisis de los 30, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué será que estudio esto? ¿Será que mejor me reinvento por este lado? No sé qué. Esa palabra que está de moda de reinventarse, de estudiar otra cosa. A mí no me choca. A mí me gusta, pero sí se volvió ya muy cliché. No, a mí no me choca la palabra, me choca el uso que se le está dando. Como resiliencia que también se volvió un cliché. Pero bueno, entonces. ¿Cuál es la otra que me fastidia? Empatía. Empatía me choca también. Que esto es otro podcast. Esto es otro podcast. Hay muchas. A ver, es que yo estoy en contra como de ese positivismo tóxico. Y no en contra como de, como de, uy, pues los odio. Sino como que no lo entiendo. Y me parece, me gustaría como hablar con una persona sobre ese tema. El problema es que cuando yo toco este tema con una persona que es muy fanática, por decirlo así, con este tipo de temas sucede que. No hay debate. No hay debate, sino que usualmente se enojan. Y eso es lo que yo pienso. Chao, se cierran. Sí. Pero sí, me gustaría como. Vamos a encontrar. Podríamos, si alguien de acá es filósofo, no sé, eso es que, filósofo. Pues como que apoye, como que apoye esos pensamientos súper positivos. Ah, no, yo pensaba en una persona, o sea, no en una persona, o sea, sí, está bien también. Sino que yo pensaba traer como una persona de pronto experta en el tema, como un psicólogo, un filósofo, no sé, algo así. ¿Para qué habláramos de ese tema? No, porque posiblemente esa persona va a estar de acuerdo conmigo. Bueno, entonces si una persona aquí es súper positiva, tóxicamente. No, no tóxicamente, pero que sea como muchacho, hay que ser empáticos, muchachos. Como que todo es hermoso en la vida. Me gustaría hacer unas preguntas. Ok. Para nada con ánimo de ofender. Solamente quiero entender. O sea, a nosotros nos gusta como conocer varias posiciones en la vida. Exacto. Pienso yo, pues o más que todo a ti. Sí, y no, y por eso mantenemos tú y yo filosofando. No sabemos nada de filosofía. O sea, somos ceros filosóficos. Yo soy un poquito. Con lo de psicología. Ajá. No, obviamente sabes mucho por la parte psicológica. Pero pues me refiero a que no somos los expertos debatiendo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, les estaba diciendo, volviendo al tema, que toda esa crisis de la vida, que ya de por sí la vida es una montaña rusa en la que se hacen muchos altibajos. Para mí la vida no tiene sentido. Ay, bueno. Sigamos. Si ya tienes todo eso de que la vida es un, sí, es vivirla, es complejo. Ahora imagínense eso, meterle, migrar. Muy duro. Es como que tienes que lidiar con todo lo que acarrea la vida, con todo lo que acarrea, por ejemplo, una dinámica familiar cuando te mudas en familia o simplemente venir a enfrentar la soledad cuando te mudas y estando solo. O en el caso de nosotros, la convivencia de pareja y venir a meterla a un proceso de migración que, pues, para muchos no es solamente los papeles, conseguir los papeles, sino que un montón de cosas más allá de todo eso. Eso es lo más duro, yo creo. Pero, ¿sabes qué es lo que yo decía, que dije ahorita, que la vida no tiene sentido? O sea, para mí la vida no tiene sentido en general, pero hay momentos que le dan sentido a la vida. Ok. Entonces, cuando dices esto de la migración, para mí el hecho de tener la meta de venir y migrar le daba un sentido a la vida. Ok. Entonces, cuando llegamos acá, para mí eso no fue algo de sumarle a la crisis de los 30, por ejemplo, sino que en realidad me estaba llenando de felicidad. Por la meta que cumplí. Por la meta que acabo de cumplir. Ok. Porque ese sentido que yo le había dado a la vida se estaba cumpliendo. Pero es lo que hablábamos ahorita, que yo siento que, entonces, no puede ser así, porque si le vas a dar sentido a tu vida, dependiendo a las personas con las que estés o a las situaciones en las que estés o a las metas que tengas, cuando se cumpla esa meta o cuando una persona se vaya o lo que sea, tu vida va a dejar de tener sentido. Y ahí es donde yo no estoy, yo no estaba de acuerdo contigo. Pero por eso la naturalidad del hombre, pues no del hombre, sino del hombre, pues de las personas, del ser humano. De lo homo sapien, sapien, sapien. De ser como insaciable, como que siempre estamos. La insatisfacción. Siempre estamos insatisfechos. Y esa insatisfacción le da sentido a la vida. Yo sí estoy de acuerdo en eso, de que obviamente es necesario tener esas insatisfacciones para no solo avanzar, para avanzar, perdón, pero no sé si comparto el hecho de para darle sentido a la vida. Creo que ahí es donde estoy un poco, o sea, yo siento que la vida por sí sola ya tiene un sentido para mí, pero para ti no. Uy, sería bueno. Otro podcast. Otro podcast, sí, porque nos vamos a desviar del tema. Cuéntenos ustedes qué piensan de este tema. Nos gustaría, en serio, por favor, si ponen un párrafo de mil quinientos palabras, yo estaría muy contento porque me gusta y me apasiona leer. Y me apasiona aprender. Aprender y conocer otros puntos de vida de las cosas que estamos hablando. Otros puntos de vista de esto que estamos hablando, del sentido de la vida. Pero no era el tema del podcast. Pues, pero lo que yo trataba de decir era eso, que a pesar, o sea, que todo lo que ya viene consigo de vivir la vida y de las complicaciones de la vida, a eso le metes migrar. Para mí eso es duro. Pues, es complejo. Sí, es complejo. Pero bueno, sí. Hoy estamos muy reflexivos. Yo creo que este podcast va a ser diferente. Va a ser como de todo un poco. Porque es que, en realidad, estábamos, estábamos justo hablando de eso. Estábamos filosofando. Hace media hora estábamos aquí en la cama hablando. Y como que dijimos, no, tenemos que grabar el podcast. Y entonces nos vinimos aquí a hablar. Pero entonces como que vuelve y resurge el tema. Pero bueno, ese lo podemos traer para otro podcast. Por ejemplo, ese. Entonces, con la explicación que díame anteriormente, para mí tampoco fue un problema. De haber, ajá, de haber migrado con todos los retos que tiene la vida. Exacto. Pues, de haber, sí, y aparte de haber migrado, sí. Entiendo. O sea, como que tus crisis, tus crisis existenciales, tus crisis de los 30 y todo eso, hubieran pasado aquí. O allá. O allá. Y no te importa el hecho de haber migrado. Pues, como que no. Exacto. El hecho de haber migrado no le sumó. No le sumó. No le sumó. No le sumó eso. No le sumó eso. Exacto. Ok. Entonces, por eso yo diría como eso no es uno de los retos de migrar. Pero mira, a mí me parece este ejercicio como súper bonito porque ahí nos damos cuenta de que cada uno ve la experiencia súper diferente y la importancia a ciertas cosas y a otras no. Exacto. Por ejemplo, para ti fue como que independientemente de haber migrado, no, eso no te afectó tanto, por así decirlo. Mientras que para mí, yo siento que la vida en Colombia, o al menos la mía, era como muy plana y como que yo ya tenía mi futuro, pues, como que ya. Muy asegurado. Sí, como que yo sabía por dónde iba y ya. Y posiblemente me hubiera dado una crisis de, pues, pucha, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida y todo eso? Y quisiera reinventarme, pero como que no sé. No, mi vida en Colombia sería un poquito más móvil. Yo sé. Ajá. Sí, sí, sí. Puede que eso haya influido. De hecho, cuando llegamos acá, no, no, iba a decir como que se aplano, pero no, en realidad, en realidad siempre nosotros hemos buscado la forma de no dejar que la vida se aplane. Es verdad. Entonces, cuando nuestra vida se estaba aplanando, por ejemplo, en los trabajos, nosotros decidimos renunciar y dijimos, pongámosle picante a la cosa, vivamos al límite, renunciemos y dediquémonos a lo que nos gusta. Y, pues, no sé ni cómo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Sí. De alguna manera estamos sobreviviendo, logrando las cosas. Y como que esa inestabilidad con la que vivimos a mí, la verdad, me agrada. Pero no quiere decir que estoy muy feliz cuando estoy en las peores situaciones. Sí, 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 claro. No, también, obviamente caigo, pero cuando me logro levantar de eso, me pongo, o sea, como que me llena de orgullo y me digo como, hey, estoy logrando cosas que muchos, por miedos, posiblemente no han tomado ese riesgo de hacer ciertas cosas. Es verdad. Sí. Entonces, bueno, yo tenía otra. Ok. Y es algo que me pareció sorprendente. No como que me haya dado duro, pero sí me sorprendió a la hora de llegar. A la hora de emigrar. Fue la cantidad de personas con problemas mentales y que no parecen personas con problemas mentales. Ok. O sea, como que en Colombia tú dices como, uy, un habitante de calle, me voy. O bueno, en Colombia en realidad son como muy tranquilos y eso. Sí. O por lo menos. Algunos. Sí. No, no, en Colombia hay atracos constantes. Pero si vieras que yo nunca vi un atraco hecho por un habitante de calle. Bueno, tampoco, pero a mí se me dan mucho sustico. Pues como que. Sí, porque es persona que está bajo droga. Sí, exacto. Más que todo, por eso como que no sé cómo va a reaccionar. Exacto. Y qué me pueda llegar a hacer porque estás en otro planeta. Ajá. Pero bueno, nosotros, bueno, entonces, pero cuando llegamos acá, era como una persona normal. Y resultó que es un homeless. Es verdad. Pues aunque tú sí lo identificas. Pero yo creo que no. Pero hay muchos que parecen y no lo son, al revés. Exacto. Pero hay mucha gente que parece homeless y no lo es. Sí, sí, sí. Y son súper millonarios. Sí. No has visto como que personas con mucha plata y se visten como homeless. Sí. Y al contrario, hay homeless que los ves literalmente con cachaco, pues con, ¿cómo se llama eso? Bien puestos. Sí, con traje. Con traje. Ajá. Entonces, nos pasó una vez que estábamos en un second cup. Ay, sí, horrible, muchachos. Yo no me acordaba de esa historia. Pero creo que esta ya la contamos, ¿no? Una vez. Uy, pero hay 50 años. Un video que tuvo como mil vistas. Como mil vistas. Posiblemente ninguno de ustedes la haya oído. Es más, si lo oyeron, háganoslo saber. Estábamos haciendo la fila para una de las panaderías famosas aquí de Canadá, que se llama Second Cup. Que en esa época era pandemia. En esa época era pandemia. Entonces solo dejaban entrar tres clientes a la vez. Sí, dos, tres clientes. Entonces, había una fila en la parte de afuera y nosotros, bueno, estábamos haciendo la fila afuera. Cuando va llegando este señor, ¿cómo fue que nos...? Pues él, o sea, una persona totalmente normal, súper bien vestida, no, o sea, nada, normal. Y llegó y se acercó a la fila, nos preguntó como que sí será la fila. Le dijimos que sí. Nos empezó a hablar del clima porque acá la gente... Es el tema. Es el tema. Así como cuando en Colombia uno dice, uy, ese sol es de agua. Uy, ese sol es de agua, sí. Así que también pasa de que te dicen como que, oh, nice weather. Y uno como que, ajá, ajá. Y entonces ahí uno pone conversa. Y él empezó así. Y muy buena gente. Y muy buena gente. Y de un momento a otro me empezó a decir que yo, porque no quería tener hijos, que yo, señor, ¿cómo sabe que yo no tengo hijos? Pues como que una cosa súper loca. Y empezó a decirme a mí que yo no debía estar con una persona que no quería tener hijos. Y yo, pues, yo tampoco quiero tener hijos. Pues, o sea, nosotros hemos estado en esa cosa. Pero no le íbamos a dar el gusto a la persona. Pues era como, oh, es que te importa. Entonces empezamos pues como a decirle no. Que ese es otro tema del que tenemos que hablar de tener o no tener hijos acá. En otro podcast. Otro podcast. Es que hay muchos podcasts. Este canal debería ser solo de podcasts. Sí, ok. Algo así. Pues sí, muchachos, van. Desde que pasa eso, van tres años y bueno, todavía seguimos juntos. Van tres años. Entonces va llegando y es que esas, es que cuando son así novios que todo se ve muy maravilloso, que no sé qué, pero se van a dar cuenta que esos, yo, señor, llevamos como nueve años juntos en ese entonces. Y yo, llevamos nueve años juntos y es que, es que, ah, bueno, es que llevamos nueve años juntos. Y ahí fue que dijo, es que, es que, pero tienen hijos y nosotros no. Y ahí fue que empezó a meter todos los hijos. Y dijo como, pero no están casados. Y nosotros, sí, llevamos tres años casados. Y él como que, pero no tienen hijos. Y ahí fue que empezó. O sea, como que de esas personas que te quiere vender algo, pero que también está mal de la cabeza y se mete por donde. Ay, no, una cosa horrible. ¿A nos querían vender algo o no? Yo creo que sí, que con él era que íbamos a encontrar la felicidad. Ah, sí, que él era como un terapeuta. Terapeuta, algo así. Algo así, coach, algo así. Otra. Otro tema. Pero, bueno, el caso es ese, que al final, literalmente nos dimos cuenta como que muchas personas que se ven normales pueden tener problemas mentales graves. Sí. Y no te das cuenta. Y, pues, y realmente asusta, porque uno no sabe en qué momento una persona con problema mental te llegue a hacer algo físico. Sí. De hecho, ahorita estamos viendo una noticia. Sí, yo también estaba pensando en eso. Que justo llegó, era un estudiante internacional, bueno, lo que alcanzamos a leer, que estaba en una gasolinera. Trabajo en una gasolinera. Trabajo en una gasolinera. Ajá. En la parte, pues, de que atienden, pues, porque acá ustedes saben que la gasolinera es autoservicio. Pero uno entra, pues, de todas maneras hay como una tienda. Ah, eso. Dentro de la gasolina, al lado de la gasolinera siempre hay como una tiendita donde venden dulces. O donde mucha gente que no quiere pagar con tarjeta va y pagan efectivo ahí en el cosito. O incluso con tarjeta, pero quieren es pagar ahí. Ajá. Y hay tiendas, pues, hay, perdón, pues, hay como de todo. Dulces, papitas, comida. Entonces, la cosa es esa, que el man estaba, pues, trabajando ahí y llegó un homeless y lo empezó a amenazar como que iba a robar ahí en la tienda. ¿Con un cuchillo? Ah, sí fue con un cuchillo. Ah, usted me dijo con un cuchillo. No, yo no sé si fue con un cuchillo. No, 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 yo no sé si fue con un cuchillo. Ah, así empiezan los cuchillos. Nunca le he dicho eso, se lo imagino. Ah, sí, yo le digo con un cuchillo. Bueno, el caso es que ahorita, bueno, vamos a averiguar si es con un cuchillo o no. No, yo nunca le he dicho con un cuchillo. Bueno. Yo le creí a usted. Yo nunca te he dicho con un cuchillo. Sí, 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 usted me dijo que con un cuchillo. Bueno, en fin, el caso es que el homeless llegó y quería, pues, empezó a amenazar y a robar, empezó a robar, eso sí. Ajá. Y la persona se defendió, pues, como para que no le hicieran nada y para que no le robara, y le dio con un bate. No, pero, según entiendo, la persona estaba amenazando. ¿Al homeless? No, al muchacho. O sea, el homeless estaba amenazando a la otra persona. Y eso fue lo que yo también entendí. No sé si con un cuchillo. Y el man, para defenderse, le pegó con un bate. Ajá. Y al man está en este momento en proceso porque le van a dar 14 años de cárcel. Y al homeless, 14 meses. 14 meses. O sea, ¿en qué mundo hay? O sea, no sé, alguien que me explique. Y mucha gente está como que súper indignada porque literalmente es como, what? Y hay un abogado que comentó en ese post que dijo como que, pues, como un abogado súper top. Ajá. Y puso como que él lo defendía por, pues, gratis, no sé qué. Sí. Que él le dio allá el proceso gratis. Ajá. Y, pues, se le subió. Pues, sí, hay muchos likes a ese comentario. Entonces, bueno, esto también puede pasar acá. Y eso fue algo que sí, también es. O sea, yo pienso que eso pasa en todos los lugares. Pero, como les hemos dicho siempre, no idealicen un país porque estas cosas también pasan. Sí. De hecho, en estos días salió la policía de Ontario. Últimamente han robado muchos carros aquí alrededor del GTA. Y también en otras provincias. Y en otras provincias. Pero la policía de Ontario. Entonces, lo que están haciendo las personas es, los ladrones, es, se encapuchan, te tumban la puerta de la casa. Ustedes saben que aquí en Canadá no hay rejas, las ventanas, literal, no tienen rejas como en Colombia. Sino que. Pues, no es la puerta. Cualquier persona. Es más, en el backyard, como el patio trasero, tú puedes entrar por un lado. Esa puerta es de cristal, usualmente ni la cierran. O es de madera. O es de madera. No, pero es la que da la casa. O sea, para entrar al backyard, sí, es de madera. Sí tiene puerta. Allá por fuera. No tiene puerta. Pero para entrar a la casa, es, pégale una pata a un vidrio y ya puedes entrar. Entonces, a ese punto de seguridad, es Canadá o era Canadá. Y ya lo que están haciendo es que cinco encapuchados, más o menos, se meten a una casa, tumban la puerta, entran a la casa y te amenazan con armas, con de todo, hay enfrentamientos y todo eso. Para robarte las llaves del carro y llevarse tu carro. O muchas veces hay unos que simplemente, pues, es como más tecnológico, no sé, y simplemente abren, no sé cómo los carros. Ah, sí, tiene una vida y abren el carro y se van. Sino que la seguridad en los carros ha cambiado, entonces ya se les está complicando más. Ah, ok. Entonces, por eso van por las llaves de una vez. Ok. Entonces, eh... La policía. La policía sugirió que por qué no dejaban las llaves en el carro para que los ladrones no tuvieran que entrar a robarte y, pues, que hubieran enfrentamientos dentro de la casa. ¿Tú tienes prueba de esto? Sí, está la noticia, está la noticia literal. Increíble. O sea, increíble. Yo literalmente juraba que esas cosas solamente pasaban en Colombia. Pues, porque es como, para eso está la policía. Exacto, ¿para qué estás? Y literalmente hace poquito la amiga de una amiga le robaron el carro. Ajá. Y fue como que, no, pues, el carro tenía... GPS. GPS. Y la pelada fue a la policía, puso el denuncio y dijo como que aquí tengo, pues, aquí miren, aquí está el carro. Yo sé dónde está. Y la policía como que, no, no podemos hacer nada y tampoco te pongas tú a ir por allá. Y no vayas por allá que es peligroso. Entonces, como, ¿para qué está la policía? Literal. O sea, no entiendo. Si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer. Ajá. Porque ellos son los que tienen los recursos y para eso están. El entrenamiento, pues, todo. Sí. O sea, es que hay cosas que no dejan de sorprender. Sí. Y que no pasan solamente... Acá. ...en Latinoamérica, sino que también pasan aquí. Sí, en todo el mundo. Yo creo que es en todo el mundo. Sí. Pero, bueno, en estos días le hacemos un podcast de cosas buenas de Canadá. Sí, obvio. Porque es que la cosa es que cuando uno dice cosas malas, la gente empieza como... Ah, entonces, ¿para qué están allá? Váyanse de allá. Devuélvanse para Colombia. Es que Canadá es horrible, que no sé qué. Pero tampoco es la sensación que queremos que se lleven. Sí, porque es como... Pero que tampoco es el paraíso. Sí, es como que queremos que entiendan como eso, que creo que ha sido como el... Con lo que más hemos batallado en el canal desde el inicio, y es que Canadá es un país hermoso, pero también tiene cosas que no son hermosas. Y eso pasa en todos los... O sea, puede ser el país más maravilloso del mundo y va a tener algo que no es del todo bonito, que algo que no nos va a gustar tanto. Y Canadá, en cuanto a seguridad, viene en un momento no tan bueno. Mucha gente lo dice. Exacto. Y pónganse a ver que Canadá, los últimos años, siempre ha quedado entre los tres primeros... Mejores países. Mejores países con calidad de vida para vivir. Exacto. No deja de ser un buen país, pero están pasando cosas. Exacto. Sí. Y es lo que dice Cami. No queremos que se lleven esa sensación de... Uy, no, entonces, ¿por qué están ahí? Váyanse, no sé qué. O no idealicen un país, no. Sino que literalmente nosotros siempre hemos tratado de mostrarles lo bueno y lo malo. Ser muy neutros con la información. Sí. Bueno. Bueno, yo creo que vamos partiendo. Yo creo que ya no tenemos más. Sí, eso yo creo que es como lo que podemos concluir. Este podcast va más o menos de unos 50 minutos. Está bien. Hay mucha gente que está diciendo, no, los quiero más largos. No, muchachos. Just too much. Bueno, aunque creo que sí podemos, de pronto en estos días, sobre todo cuando traigamos invitados, hacerlos mucho más largos. Pueden ser más largos. Pero por ahora sí, yo creo que así está bien. No podrían ser más largos. Si quieres. Sí, podemos hacerlos más largos. De hecho, estamos pensando pues como en temas, y temas hay muchos. Es que mira que mientras estamos hablando... Surgen un montón. Resultan un montón de temas. Entonces, sí. Cuéntenos, por ejemplo, qué temas les gustaría que habláramos. Déjenos en los comentarios como, chicos, qué bueno que hablaran de esto, de aquello. O que piensan de tal cosa. Exacto. No tienen que ser de Canadá. Pueden ser como de la vida. Filosofemos juntos. Hablemos un rato juntos. Y si alguno de ustedes otra vez se considera una de las personas que les gustaría venir aquí a que debatamos un rato, nos encantaría tenerlos como invitados. Bueno, chicos, entonces hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón y nos vemos en un próximo podcast. Bueno, chao. Chao.